Dos personas fallecidas y seis lesionadas dejó una colisión entre un bus y una camioneta que transportaba cortadores de café en el sector del Granadío, carretera El Tumaladalia, en Matagalpa. Según medios locales, William Vargas Gómez, de 37 años, y un adolescente de iniciales JAA, de 15 años, fallecieron en el trágico suceso, el cual ocurrió la noche de ayer jueves 12 de enero. Además, seis personas que iban a bordo de la camioneta resultaron lesionadas, algunas de gravedad. Según testigos, el conductor del bus involucrado en el choque huyó del lugar. Los heridos fueron atendidos por bomberos unidos del municipio El Tumaladalia y trasladados al Hospital de San José de las Mulas de ese municipio. Entre los lesionados se encuentran un adolescente de 17 años y otro de 16, María del Carmen Vargas Pérez, de 22 años, René Feliciano Flores, de 32, Arlen Lisset Arauz, de 20, y Alfonso Zamora Pérez, de 26 años. Medios locales informan que la fuerte colisión ocurrió, según informaciones preliminares, porque supuestamente el bus invadió a alta velocidad el carril de la camioneta, lo que provocó que se volcara y sus pasajeros salieran por los aires catapultados. Los trabajadores sufrieron el fatal accidente cuando pasaban por la comunidad del Granadío en el sector Piedra Luna. Regresaban de ganarse la vida cortando café en la Hacienda Santa Maura, del Departamento de Ginoteca. La Policía Nacional se movilizó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes de este accidente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.